Lupillo, pues qué gusto verte ahora sí, pues ahora sí ya finalizando casi el año, estamos ya a puertas de nada, de la Navidad, de todo. ¿Cómo te sientes de estar en este año? Pues mira, estamos muy contentos, estamos muy satisfechos con todo el trabajo, con todas las bendiciones, con toda la salud y con toda la familia, estamos muy contentos, la verdad. La verdad te ha sido un año de experiencia, porque te tocó vivir el doble COVID, ahora sí, la verdad fue algo de repente. Me dio un año después, exactamente, el año pasado en estas fechas me dio, y este año también, y la verdad, pero en esta ocasión no la pasamos a poder dar, no fue tan difícil, estuvo más tranquila la situación y ahora estamos viviendo así de salud. El día de ayer fue un día muy especial, bueno, para toda tu familia, fue el día de recordar a Jenny, fue el día de que un año más, después de nueve años de su partida, ¿cómo te sentiste tú? Fue, fue, es un día, es un día muy difícil para todos, y cada uno lo vive a su manera, y cada uno lo siente a su manera. Yo, durante el día estaba muy tranquilo, pero ya en la noche, pues ya no, ya no lo puedes evitar, tienes que... Y sí, ayer agarré la jarra ya a medianoche, ya dije, es que bueno que estía, porque sí, sí se requería, ¿no? Dentro de todo, Lupillo, ¿qué proyectos me traes para el 2022? Porque pues tiene que ser un año con todo, además de este año, ¿no? Vamos a tratar de hacer cosas grandes, vamos a estar grabando con Norteño, con banda, con mariachi, estamos queriendo sacar una canción por semana en las redes allí, y para toda la gente que disfruta. ¿Su legado? El señor siempre representó a todo México entero, siempre fue, por así que el charro de Huentitán que representó a todo nuestro México, por todo el mundo, la verdad, y es una... Va a ser una tristeza muy fuerte esa onda de don Vicente Fernández, la verdad. ¿Tienes algún recuerdo que tú hayas convivido con él, algún tipo de vivencia? Las veces que fui a verlo, a cantar al Gibson, a Pico Rivera Sport Serena, al Palenque de Guadalajara, al Palenque de Tepatitlán, yo ya de cantante, y tengo muchas fotos muy interesantes, muchas historias, anécdotas muy hermosas, la verdad, y estamos muy agradecidos con él y toda su familia por la atención que nos han dado a mí y a toda la familia. ¿En algún momento las revelarás, las sacarás para que la puedan ver la gente de todo, de todo, pues ahora sí las vivencias que has tenido, no? Pues vamos a ver, vamos a ver, ahí tenemos bastantes cositas grabadas, bastantes fotos, hay una foto donde sale él del Palenque de Tepatitlán y pues lo llevan cargando porque vistió mucho y adelantito de él me llevaban cargando a mí porque yo vistía mucho de escucharlo. Una foto donde íbamos los dos caminando así, son cosas muy bonitas, son recuerdos bonitos. ¿Nos sorprenderás el próximo año ya con una boda, con niños, qué nos viene? No, 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 pura música, pura música. Pues deseamos la mejor Lupillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!